El artista The Brit es especialista en imaginar a los personajes Disney de todas las formas posibles, de diferentes razas, estilos y ahora géneros. Este ilustrador ha querido añadir a la lista de princesas otras muchas creando nuevas a partir de ni más ni menos que sus parejas. Así que el día de hoy conocerás cómo serían los personajes masculinos de Disney si fueran princesas. Vamos con el video. Número 1. Hércules es el protagonista de la película de animación de Disney de 1997 del mismo nombre. Si fuera mujer cambiaría mucho su apariencia debido a que ella está muy maquillada. Número 2. Él es el héroe de la película La Bella Durmiente. Él está comprometido a casarse con la princesa Aurora desde pequeño y siempre porta una apariencia muy apuesta. Y si fuera mujer, qué bien se vería. Número 3. Hans de las Islas del Sur es un atractivo príncipe de un reino vecino de Arendelle. Y es el villano principal de la película Frozen. Y hay que admitir que siendo mujer o hombre es muy atractiva. Número 4. Kristoff es un auténtico amante de la naturaleza. Vive en lo alto de las montañas donde recoge hielo y lo vende al reino de Arendelle. Tiene una apariencia de hombre musculoso con un pelo rubio y ojos marrones. Y vaya que la conserva siendo mujer. Número 5. Flynn tiene una apariencia de un joven, delgado, musculoso, de piel blanca, cabello castaño oscuro y barba de chivo. Ojos de color marrón claro. Y si le aplicamos unos cambios, qué bien se vería de mujer, ¿no? Número 6. Quasimodo es el bueno, valiente, fiel, amigable, cariñoso, pero sin lugar a dudas, qué feo es. Número 7. Peter Pan es un chico de entre 11 y 14 años que no quiere crecer. Vive en el país de nunca jamás, junto a la hada campanita y los niños perdidos. Los cambios son muy pocos para la transformación a mujer. Número 8. Aladín es un hombre delgado, tradicionalmente guapo y ligeramente musculoso joven con hombros anchos, negros, el pelo desordenado, cejas gruesas y ojos marrones. Y nos damos cuenta que solo le faltaba el cabello para convertirlo en mujer. Número 9. El príncipe Navín es un joven sociable, desocupado y amante de la diversión y la música. Y qué bien le quedó el cambio de sexo. Así es como serían los príncipes convertidos en princesas de Disney. Esperamos que te han llamado la atención y que te hayan agradado. Comenta qué te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo.